Don Juan Pastene, después de varios días, yo sé que usted lo estaba extrañando, como varios acá. ¿Cómo está Don Juan? ¿Cómo le va? Placer de saludarme. Yo le dije a usted que yo no hablo más de su equipucho y no hablo de su equipucho. No, está bien, yo no le pedí que hable del equipucho, nada más. ¿Cómo lo ha tratado el frío? Muy, muy frío, de verdad. ¿No? ¿Estuve en Santa Cruz? No, 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 me quedé aquí. Me tocaba semana de diputado, viste, aquí. ¿Semana regional? Semana regional me tocaba. ¿Ah? Sí, ve, entonces. Está bien, que veros, tampoco debí poder hacer mucho con tanto frío. Demasiado frío, ¿no? Claro, no haganse salir. Ayer la gente no fue al estadio, poco público en el estadio de Orlando Siles. Pero además, para lo que mostró Dietz Tronques, creo que está bien. Vamos con los leones blancos del Pajonal, que le ganaron a este Old Well Ready por dos goles a uno, cuando el partido terminaba. Era un rebote de esas cosas que no pasan muy seguido. Rechaza el defensor Rebota la pelota En uno que había subido a dar una vuelta arriba A ver El cotudo y la puso adentro Le pegó la pelota en el cuerpo Allí está la mano Marcan el tiro libre penal Y los leones blancos se ponen No, está la tapora Muy bien, va abajo roca Y se pierde El pateador para hacerse al canchero Pero es que así patea Y había estado convirtiendo Lo que pasa es que Algún rato se tiene que equivocar El arquero se la tiene que jugar Se la jugó y ya estuvo Así llegaba el equipo de Real Santa Cruz El equipo de Allway Decidió prescindir de todos sus extranjeros Por camarilleros, por bajo rendimiento Y porque no quieren pagar impuestos Así de fácil Entonces El paraguayo en siete títulos Ya no está más en el plantel Tampoco el colombiano del arquero Que no era la gran cosa Era africano también No hay a quien vendérselo Ojo que no hay trata de esclavos Pero Lo quieren vender Pasarlo Regalarlo A quien sea La idea es que en el mes de junio Cuando se abre el libro de pases Cuando estos jugadores van a cobrar mayo Y unos días de junio Están buscándole la vuelta Para que se vayan todos Parra inclusive Y el otro El centro delantero Se acuerdan que estuvo en Bolívar El gran goleador Que dicen Que no le metió un gol Ni al arco iris También se va Ahí está El primero lo marca Jaén Tras un pelotazo Hay mucha fortuna Sí Le pega en el cuerpo Sí Y logra convertir El primero Para el equipo de los leones blancos Del pajo Después de eso Olwy va a intentar Acercarse Va a lograr Lo va a conseguir Y viene la falta sobre Eddard y Reyes Allí Y el árbitro marca El tiro libre Es una falta Torpe Allí Del cotudo El árbitro marca Por vía del VAR El tiro libre penal Que convierte Reyes Y deja las cosas uno a uno Hasta ahí la cosa estaba bien Uno a uno Si hubiera terminado el partido así Hubiera sido Premio para ambos equipos Pero Una jugada desafortunada Cuando el partido se terminaba Un rechazo Que quiere hacer el central Fijate ahí está la jugada Le rebota la pelota En la espalda Del cotudo Viste Y la pelota se va hasta el fondo Del árbitro ¿Cómo? No, no Es que vos no lo podés entender El tipo le puso Todo ese cuerpo Esponjoso De tejido adiposo En exceso Claro Y un remate de ese cuerpo Imagínese Un rebote de ese cuerpo Sale a gran velocidad Es más grande que un cuerpo De bomberos ¿No? Bueno Así perdí a Olwy En el último minuto Vamos a Royal Party Con Mamoré Victoria Del equipo cruceño En el estadio Ramón Tauichi Aguilera Se jugó a las 3 de la tarde Matiné Y luego Estos jugaron a las 7 Bermud En el mismo estadio ¿Me entiendes? No hubo necesidad De utilizar La fuerza pública Para sacar a la gente Poco público Y después a esta hora Casi no fue nadie Ahí está un enfrentazo Impresionante Del paraguayo Pero que no encuentra el gol Y después se va a ir Acomodando El vendelote Y va a terminar Con un tiro libre penal Abriendo el marcador Tú dices Estos equipos Te recuerdas que El técnico peruano Lo han traído Para que rinda Y el equipo no está rindiendo No juega nada Terminó ganando Con un penal Que tiene mucho de regalo El peruano Se hizo famoso La semana pasada Por una declaración Dijo que Lo habían atacado A cesárea Y que por eso Era valiente Imaginate Si es que había cesárea En el tiempo Que nació el guacho Esta era Hacia la prehistoria Ahí están Las que acompañan Que son muy pocas Y finalmente Se va a ejecutar El tiro libre penal Tú dices Ese jugador amoroso La plata que gana Y lo poco Que justifica Costo-beneficio No guarda relación Ahí está la jugada Van a buscar la pelota Se engancha Candia Y el árbitro entiende Que es tiro libre penal Que ejecuta El nene Como le dicen ¿Viste? Y hacen uno a cero Y el equipo venía El arquero Se da cuenta Que va por ese lado Fíjese Y después como que se queda Y ahí es mortal Se quedó ¿No? Que tardó mucho Por adelantar Sin reaccionar Ese es el que más Guita gana Y el que menos produce Mirá Jugada solo Es lo mismo Que el otro chico Este que va por acá Que tiene unas posas De bataclana No le gana nadie Ahí está Otra de las tantas jugadas Tuvo dos o tres solo Hay que ponerlo a entrenar A las tres de la mañana Este Solo con un arco A ver si algún rato La invoca Y otra vez Va a aparecer el nene Para poner el dos a cero Por el resultado Parece cómodo Pero lo que se vio Al terreno de juego No fue lo que parece Apenas entonces Sí Con mucha suerte Más que argumentos futbolísticos Para ganar un partido Que estaba complicado Y vamos hasta el estadio De Renando Siles Porque allí jugaba Die Estrongues Enfrentando al cuadro De Aurora Era la despedida De rescalgo Es que lo cambió Viste Con un par de mangos Esto es como amor de chifrada Se te cagó la plata A las dos de la mañana Y se van con otro ¿No? Este Die Estrongues Le pagó 14 mil dólares De sueldo Cuando no lo contrataba Ni su madre Y ahora Lo contratan los mexicanos Y lo termina votando Es una falta de respeto Que se vaya el tipo Por muy poco O por mucho que le puedan pagar En un lado ¿No? Para eso son los contratos Para respetar Pero bueno Eso tiene que ver La dirigencia De Die Estrongues Y a mi me parece Una actitud estúpida ¿Eh? De la que habla El presidente Cuando dice El fútbol mexicano Está mirando a Die Estrongues Para llevarse El único ridículo imbécil Que dices eso A este rescalbo Cuando jugó Independiente del Valle Que era una institución Que se precie No lo dejaron De despedirse Le dije ¿Usted te quiere ir? Anda Que me quiero despedir Y te plantean Anda, despedite Tu madre Claro Y lo volaron No, estos ayer Lo hicieron que dirija Y con viaggio arriba Mirando el partido Ah, y fiesta más Debían hacerle Claro Es la declaración Del presidente De Olver Reddy ¿No? O de... Sí, de Olver Reddy ¿Qué? Que dice que no Este campeonato No lo queremos ganar Ganadillo Sí, no No queremos ser campeones Este campeonato Yo no creo que lo dijo De la manera que lo dijo Sí Yo creo que El presidente Olver Reddy La semana pasada Tuvo muchos problemas De salud Estuvo en Estados Unidos Pero bueno Pero no Lamentablemente Qué sé yo El cuadro que tenía Que era bastante sombrío Ha mejorado notablemente Y bueno Ya llegaron al país El sábado A ver No puede ser que Serginho Que tiene Mi compañero de curso Está con un buen hermano De ahí anda Oñanati Que vende las empanadas ¿No? Por favor Tremendo Zapatás Increíble Apertura El arquero Y dice que Y este estaba yendo Para el Real Madrid Mirá Lo calzó Serginho Mirá Y adentro Cuando la buscó No la encontró Ahora Yo encuentro Yo Aquí O sea Si hay un tipo Que echa a perder Los equipos Es rescalo O sea Lo pone a Isnaldo Que no te juega nada Después lo saca Quiroga Que había hecho El gol de cabeza Y lo pone Al colombiano Que es su cuate Mirá esa ¿Eh? Mereció a Aurora Haberle ganado A Díaz Trong Si Desde el principio Comenzó a jugar muy bien Con un gol medio complicado El del empate Ya lo vamos a ver Mirá Blanco Que pase Fantástico ¿Dónde está Roca en lateral? No había vuelto Con una jugada de salida Que la pierden A ver Hay un chico Que es el lateral Ya estaba fundido Lo mantiene en la cancha Y lo sube de volante Por la izquierda Y lo pone Al roperito Roca ahí De lateral Mirá Mirá lo que pasó Tremendo Habiendo tantos otros En el banco de suplentes Que son volantes ofensivos Que le hubieran servido Ahí te das cuenta De la clase De técnico Un técnico Que tiene dos delanteros Para jugar en la paz Y prefiere jugar con uno Dándole ventaja Y todavía lo van a despedir ¿No? Sí Le van a hacer fiesta Increíble Esta es la jugada Esta es la jugada Que para mí Está viciada Porque cuando sale La pelota Había posición adelantada De la Tigrado Que participa De la jugada Te lo voy a mostrarme De nuevo La colombiano Pelotazo La baja Fijate El defensor ¿Viste? Obstruye Lo empuja Al defensor de Aurora Permite que Triberio Levante El centro Libre de marca Y está el gol De Jussino Que parecía el gol De la Copa De la Champions ¿Viste? Y el árbitro Decide terminar el partido Y el nuevo entrenador Viendo desde palco Lo que no debe hacer Bueno Esas son las cosas Porque el técnico Que estaba en Oldway ¿Te acuerdas que dijo Que se iba? Pero no presentó La renuncia Entonces ¿Qué es lo que se quería hacer? Que el club lo vote Para no pagar la rescisión Y cobrar unos mangos aparte Son así todos Entonces el club Oldway mantuvo silencio No se No dio ninguna declaración Hasta que el tipo El tipo había arreglado Tenía la semana pasada Arreglado con Strongest Finalmente tuvo que renunciar Y tiene que dejar unos pesos allí Por la rescisión Claro que es lo coherente En base al contrato Mínimamente Ahí dicen Todo el mundo ahora Tiene posibilidades De ir a jugar O ir a dirigir A algún otro sitio Pero En fin Y el que se quedó El técnico Fue Palma Flor Se fue también Si se fue Por lo fueron El carrusel No sirvió Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta Yo ayer hablo con un hincha Una vez que Antes que termine el partido Fíjate Y el hincha me dice Hemos jugado el mejor partido Del torneo ¿Qué estás viendo? Claro O sea Es que el dirigente Mientras mire como hincha Es poco probable Que esto mejore Y finalmente El técnico decide Hay cuatro técnicos Que están O que son del gusto De la gente A Dios gracias Ninguno es español Bueno ¿Tú sabes La del español El que se fue Porque tenía problemas Increíbles De familia Que se le llamaba El gay O gay Como usted quiera No lo recuerdo No recuerdo el nombre Sí Es el primer gay Que dijo que se iba Del país Y lo Te lo ofrecieron A Al equipo De hecho padre Sí No quiso No no pero A ver ¿Cómo tú vas a Miramos En cobija falta Que le hubieran regalado Una miniatura del puente Que unía Que se yo Cobija con el Brasil El tipo El presidente Falta que lo despida Llorando Pues si no son todos Llorones ¿Viste? Y porque se iba Porque Tenía un problema complicado Y resulta que A los 10 días Ya lo están ofreciendo En otro equipo Yo pregunto ¿Por qué? No es que quieren Que lo aumenten Pero ¿Por qué no le dijo A la gente De allá de cobija Que el tipo Quería que lo aumenten Claro Yo no sé cuánto Le pagaban en cobija Pero ayer Le ofrecieron Hasta por 8 mil dólares A Palma Flor No Lo que pasa es que No tienen jerarquía Estos técnicos Aquí son inventos Estos peseteros ¿Viste? Entonces Nos estamos llenando De medio Que te acordás El otro El gordo Que dirigió Real Santa Cruz Sí Que nos faltó Que nos faltó Algún bellaco Eso chistoso Que hace periodismo deportivo Que incluso Lo propuso Para ser técnico De divisiones inferiores De la selección boliviana Sí Para que tengas Una idea De cómo Qué poco Que nos queremos ¿No? Perediquero Si cualquiera puede venir aquí Sí Y lo malo es que Cualquier rato Se van también ¿No? No, no Pero que se vayan Los dejan así plantados Pero este se fue Y ahora los 10 días Ya había superado El problema Familiar Que estaría dispuesto A venir Al Chapadre ¿Qué te parece? Rápida La recuperación De sus problemas Entonces imagínate Con qué cara Lo pueden contratar En el Chapadre Si saben que Cualquier rato Se le va a enfermar El perrito Y la abuelita Tiene un problema De salud Complicado Que tiene que ver Con la familia Pero Pero no puede ser Que en 10 días Cambie la situación Así Tan rápido Y después de haber dejado Hacia el equipo Allá Yo sé que es lo que pasa Pero no te lo puedo contar Pero Un familiar tuyo Tiene un problema Ese tipo Ese tipo se soluciona Como Con plata Claro La salud es así Cuidándolo Listo Y eso Usted Mientras tenga el laburo Va a poder Pagar esos gastos Se acabó En casa Si no te cae plata ¿Dónde vas a tener Para pagar? A no ser que te disfraces Vos de enfermero Por eso es raro ¿No? Que deje por un problema Así Su trabajo Cuando lo que necesites Plata Así son Pues ¿Qué le vas a hacer? Wisterman Wisterman enfrentó a Tomayapo Simplemente embarcaron En el último vuelo Que llegó de La Paz A las 12 y pico de la noche Para arribar cerca De la una de la mañana Ahí está Chumacero Mirá Qué mal tipo que es O sea No te podés tirar al piso Así Cuando Cuando no pasa nada Para provocar la expulsión Del defensor Del equipo de Tomayapo Se va expulsado Granero Y se queda con 10 Y después le van a expulsar Al Rudy En Wisterman Y Chumacero Es el que más reclama ¿Eh? Rudy Cardoso ¿Se fue? Se fue expulsado En una jugada Fortuita También entiendo yo ¿Eh? Pero Es decir Se tocan entre ellos Y se tiran al piso Mirá Cómo se tiró Chumacero Parecía con conmoción cerebral Hermano Mirá Esa es la falta El brasileño Jefezinho ¿Ve? ¿Va? Mirá 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 Cómo se mofa Ahí está Expulsado Se quedan con 10 años No fue más Este partido Fue por eso Que Que tuvo algo Para comentar Por las dos expulsiones Y yo creo que Fueron fuera de lugar Bueno Pero El resultado Le sirve a Wilser Que sigue sumando ¿No? Sigue sumando Se está recuperando De a poco Sí señor Pese a la situación Difícil Económica En la que está Bueno Están respondiendo Siempre estuvo En una posición Económica difícil Este equipo Siempre estuvo ¿Eh? ¿Y ahí qué fue? Otra de las tantas faldas Otra Otra más Se quedó con dos menos Pero No pasó Absolutamente nada Ahí el alquero Va a buscar una pelota Y se quedó Dos días En el piso Algo que lo sabe Hacer muy bien El paraguayo Arnaldo El tipo ¿Usted sabe que Yo conozco Unos 10 futbolistas Que se llama Arnaldo André? ¿Usted sabe Quien es Arnaldo André? No, no A ver Cuénteme ¿Usted nunca Vino telenovela Argentina? No O no tenía televisor ¿O qué? No, no ¿Quién es Arnaldo? O no lo dejaban mirar No Uno de los galanes Más reconocidos Del Paraguay Que hizo Una pareja famosa Con La chica Culliot Tampoco la conoce Al final Es un culto En general ¿Eh? Como dicen los argentinos ¿Viste? Luisa Culliot Era una de las Estrellas más grandes Que había Del Del Novelaje Argentino Y Hizo pareja Con este Paraguayo Arnaldo André Se llamaba Hasta el día de hoy Hace novela Pero claro Ahora Viste Ya Hace con trío Él actúa Y dos lo afirman Debe tener Más o menos Unos 79 años 80 años De Arnaldo André ¿De qué año Más o menos Le está hablando? Hasta el día de hoy No, no, no Tiene 79 años Hace 40 años atrás Pero le digo El punto alto De su carrera Hace 40 años atrás Entonces 40 años Pero es un tipo Reconocido Entonces Se llamaba Ronaldo André Ahí está Mirá 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 la facha De guacho Y esa es la señora Luisa Culliot Famosísima pareja De la telenovela Argentina Esto es más o menos De la época Aquí se acuerda Cuando hubo el 78 La novela Rolando Rivas ¿Eh? Usted tampoco sabe Tampoco Rosa de Lejos Tampoco Todavía En el año 77 Cuando aquí comenzó La televisión El Canal 7 Empezó Pero si usted ha sido empleado El Canal 7 Celebraron y chupaban Todos los años aniversarios Nunca miraban Cómo se había iniciado El canal Cuáles fueron Los grandes éxitos De ese canal No, para nada Celebraron los éxitos Del momento ¿Cuáles? ¿Cuáles? Claro, lo que se logró No tiene novela Hace rato que no tiene novela En ese tiempo Tenía novela Entonces captaba La gente a las 8 de la noche Se pegaba al televisor Y no se movía Mire usted A las 8, a las 9 Estaba Rosa de Lejos Estaba Liso Eran los tiempos De los golpes de Estado Cuando yo le hago 77 Entraba uno Salía el otro Entraba el otro Entonces la gente Y bueno Nos dedicábamos A mirar novelas En ese tiempo Qué mejor, ¿no? Entonces A raíz de Vuelvo al tema Terminé hablándole Otra cosa Arnaldo Andrés Se hizo famoso En las mujeres Y a todos los chicos Le pusieron Arnaldo Andrés Ah, y ahí está Arnaldo Andrés Jiménez El arquero El Pipo El Pipo Hay otro más Que era saquero central Que jugó en Sportball Que salió campeón También Arnaldo Andrés No me acuerdo Cómo se llamaba Todos los paraguas De esa edad Todos se llaman Arnaldo Andrés Es lo mismo que ahora ¿Cómo se llama usted? ¿Le pusieron un homenaje A algún artista? No, Milton Milton nomás Milton ¿No me diga que le pusieron Por el fulero ese De Milton Cortés? No, para nada Ah Para nada Milton Milton Melgar Ahí está pues Su padre hincha Muerte del Gran Bolívar Le puso por Milton Melgar No, tampoco ¿Qué sabe usted Por qué le puso? Le he preguntado a su padre ¿Usted por qué le puso Milton? Sí, porque Mi tío se llama Milton Ah El hermano de mi padre Se llama Milton Entonces Ahí fue La razón del nombre Ya hermano Bueno Vamos al clásico Ahí está Milton Melgar Jugó en Boca Jugó en River Claro Un capo Jugó en Bolívar también Se mandó una vez en Bolívar Una Un pase que le hizo A un atigrado Y ganó el Tigre No lo querían ver Pasa Muchas veces Y este chico Se fue a A jugar a Boca De suerte Sí Fue uno de los De la época Que mayor éxito En la Argentina tuvo Sí, pero O creo que en la historia Hay otro La historia es así Le pegan a un árbitro Y el árbitro se equivoca Y lo expulsan a Milton Melgar Cuando el que le pegó El árbitro Era otro Y resulta que lo castigan A Milton Melgar Y se queda sin jugar El equipo de Blum Tenía Hoyos El que es técnico Que va a venir a dirigir Ese venía de ser Campeón del mundo Con la selección argentina De fútbol Esas son las cosas raras Brum Lo termina comprando A Hoyos Que venía de ser Campeón del mundo De 150 mil dólares En esa época Estaba Nito Vega De entrenador Brum Siempre se caracterizó Por traer técnicos Que se yo De real valía Bueno En ese tiempo Porque ahora Hay cada fulero De directivo del club Que Dios me libre Hay que meter los presos Con las cosas que hacen Y por otras más Entonces El chico se queda sin jugar Entonces Lo quieren a Hoyos Entonces La gente de Blum Me dijo Y que se va con Melgar Entonces Un poco más Que se lo dan de Yapa Y se va A Hoyos Y al final El que le va muy bien Es a Milton Porque a Hoyos No le termina Yendo para nada mal Para nada bien Perdón Esa es la historia Y creo que El que le pega Al árbitro Es Paniagua El que está preso ahora Ah si Si la memoria No me engaña Creo que fue el que Le pegó al árbitro Te podés dar cuenta Estos son cuates De toda la vida Por eso que siguen En favor Y lo demás Falta que te miren Los dos adentro Es una rosca Total Total Y que va a seguir Por supuesto Por los tiempos De los tiempos Vamos al clásico Oriente Blumin Jugó el decimosegundo Con el decimúltimo Pero el estadio Impresionante El recibimiento Impresionante La cantidad de público Me apena tanto eso Me apena tanto A mi me conmueve Me da mucho gusto De que la gente Vaya al estadio Si pero es que va Que Se divierten Con lo que juegan Sus dos equipos Pero hermano Es un clásico regional Está bien Pero y que hacen Y aquí también Es un clásico regional Yo siempre lo he dicho Está bien Pero y que hagan algo A nivel internacional También O a nivel nacional Por supuesto Se divierten Con el partidito Entre Blumin y Oriente Y ahí se acabó Diversión se acaba El que gana Es el mejor De la ciudad Y listo Y no ganó nadie Porque al final Fue empate Pero hablemos Un espectáculo Blumin y Oriente Impresionante Uno de los mejores Uno de los mejores clásicos De Sudamérica Pero así lo promueven En redes sociales Y la gente Va Llámalo al camireño A ver que te va a decir El camireño La gente Van porque Les encanta ir a saludar A los cuates Que van Lo mismo pasa en el clásico La gente se pone guapa Las chicas se ponen simpáticas Se ponen guapas Los varones igual Y resulta Esto Como una suerte De domingo En la plaza Con retreta ¿Me entiende? Sí Más o menos así Sí Porque el espectáculo Es No, no Deja mucho que desear Espectáculo Yo le digo Que hubiese calidad De juego Por lo menos Calidad de equipo Calidad de jugadores Bueno Vale la pena pagar Sus pesitos Como la gente Paga y va Y lo disfruta Las entradas más caras Del país están allí Al final Es un tema De decir Yo he ido al clásico Y mostrar tu entradita Y ser parte Del espectáculo Medio espectáculo Pero es que es parte Del entorno Ciudadano De esta ciudad Asistir a este tipo De eventos Sí Bueno Santa Cruz Como era la mascarita Mucha copia ¿Usted fue alguna vez A alguna noche De mascarita? No, no, no Increíble No sabe lo que se perdió Allá en Santa Cruz Pero claro No, no, no No voy mucho A Santa Cruz Fui muy pocas veces Ya no hay Ya no hay Ahora ya hay otro tipo De fiestas Ya no son mascaritas Deben ser mascarotas No Sí, sí Y bueno Usted sabe Cómo está la cosa La divisa Está medio escasa Entonces Bueno Pero terminaba El primer tiempo Y vamos a ver Ahora al segundo Y la verdad Esa es muy poco El espectáculo Futbolístico Insinuaciones Por ambos lados Pero la falta De jerarquía A la hora de marcar Impedía Que esto Se tradujera En goles Uy, le pegó Con la nuca El conejo ¿No? Bueno Pero el público Estaba allí Expectante Y es Oriente El que se va a poner En ventaja Centro de la izquierda Aparece el paraguas Camisola 25 Que no la hacen con el alcohiri Y La pone adentro Fíjate Centro de la izquierda Adentro 1 a 0 Parecía que Oriente Se iba a quedar Con el partido Vamos Andá muerto ¿Por qué no hacía un gol En la sudamericana? ¿No te parece? Muy buena Tapada El portero paraguayo Oriente es un muy buen El que ha evitado Que sea otra goleada De 10 Cuando han jugado En la sudamericana Sí señor No es mentira Qué puñetazo Mirá Eh Y ahí está Esta es la jugada A los 112 minutos La gente Reclama la mano Arce Ahí está Fíjate El cabezazo Encuentra En el salto Con la mano Abierta No la mano Perdón La mano Fuera del ala Del torso Sí El árbitro va Y marca finalmente El tiro libre penal A los 112 Casi se cae El argentino Rodríguez ¿No? Casi tapa El arquero Y termina Uno a uno Bueno Había invasión Ahí Pero bueno El árbitro privilegia Que convierte Fíjate Sí Pues la tocó El arquero Violento el remate Como que se cae Mirá No hacía el gol El gaucho este Se tenía que ir en bus El último bus Para Jacuí Sale a las 12 de la noche Y de ahí cruzaba Gamba Para el otro lado ¿No? Y después bueno Lo que pasa siempre Los escándalos Primero en el gol de Oriente También hubo escándalo Después en esto También hubo Copiamos las cosas malas Nosotros Eso le iba a decir Por ejemplo en la Argentina ¿Ha visto cómo ha terminado Ese clásico? Es igual Aquí terminaron que es igual Es que Santa Cruz Tiende mucho a copiar Carnaval ¿Qué es? Es un carnaval Del Brasil chiquito Clásico Clásico Quieren hacer como River Boca Digamos Quieren que sea así Tendrá el marco humano Pero la calidad Ni al 0.1% Le alcanza Yo creo que Es innegable La capacidad Que tiene el cruceño Para generar Eventos Claro El clásico Es uno de esos Porque es una costumbre Arraigada Entonces por eso Lleva la cantidad De personas que están El clásico Perdón El carnaval Ahora este año Fue deslucido Fue un remedio Volvimos a los carnavales De los barrios ¿No? Pero el carnaval De Santa Cruz Tiene mucho colorido ¿No? Para mí A mí me gusta mucho Es más Yo creo que cada día Aprenden más cosas Del carnaval de Oruro Porque allí La gente baila De otra manera Hay una coreografía Hay una forma Hay una intención Claro Hay una historia Ya Pero eso va Mejorando Con el transcurso Del tiempo Yo creo que Hasta el año Antes que hubiera El tema de la pandemia Yo creo que Había un carnaval Muy bonito Muy bien organizado Donde se veía Mucha baile Mucha coreografía Ya no tanto Como antes Donde Y juntemos los cinco vagos Y nos Ponemos un carro Por delante Y nos vamos chupando Y saludamos a la gente ¿No? Yo creo que eso Ya fue Ha ido evolucionando Y eso también Es propio de la cultura Pero El clásico Es eso El carnaval Es una cosa El clásico Es la otra Y la otra manera De ir a juntarse También allí A veces hay gente Que va al Cristo Y no tiene idea De que va Claro La cosa es juntarse En Santa Cruz Les gusta mucho Eso el junte El junte Ya sea junte carnavalero Muy cariñoso Muy amable Junte futbolero Es un tipo Muy calentón O junte politiquero ¿No? Entonces hay mucha gente Que se aprovecha De ese cariño Que tiene el cruceño Con sus semejantes Y lo utiliza Para otro tipo de cosas Eso yo creo que Nada más ¿No? Sí Ojalá 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 que le vaya bien A ustedes hoy día Sí Ahora siete Siete es ¿No? El partido Algo así Creo que siete o ocho Sí Vamos a ir bien Creo que Después de la victoria De visitante Nos Hemos levantado Un poquito el ánimo Creo que la salida Obligatoria del delantero Sí Le mejoró las cosas Me mejoró Ojalá que ahora Se dé cuenta el profe Y no lo ponga tan seguido Vea también la opción De cambiarlo El supuesto goleador Que traían Que solamente hacía goles de penal Que venía De capa caída De haber estado en el fútbol No lo hizo un gol Ni al arco iris Y resulta que vino para acá Y estaba de goleador Porque hizo cinco o seis goles De tiro libre penal Entonces aquí Como que suerte Que el goleador A Dios gracia No jugó ese partido Y Bolívar jugó De una manera distinta Calcula que hasta Batman Hice un golazo ¿No? ¿Ha visto ese buen gol? No Un pelotazo Acuérdate que en la mañana Le dimos con un fierro Al patito ¿No? Y en la noche Terminó haciendo Un gol Y una asistencia No, a mí no me calla la boca Ese es un muerto Que juega de vez en cuando Cuando le da la gana A mí no me calla la boca Además A ese con la plata Que le pagan Disculpame Es para que rinda Es para que rinda Tres, cuatro veces Que le tape la boca A su mujer O a quien quiera A ellos no me van a tapar Para mí sigue siendo igual Un mediocre Que aparece de vez en cuando Y un tribunero Punto Está bien Es un jugador Que tiene buena calidad De juego Tiene irregularidades Sí Y eso hay que reconocer Loblepajaje de usted Ese es el tema No hay nada más lindo Dice que ser hincha del tigre ¿Ven? Imaginate los tres Que les encanta el salud Fueron que hicieron goles Sí Batman Este Y a mí Robin Robini Sí Cómo se abrazaban Salud mi hermano Claro Lindo partido Sí Bien Histórico ¿No? Pero eso de que es histórico Toda la vida vivimos siendo historia Somos tan malos que no le ganamos a nadie Entonces cuando ganamos de vez en cuando un partido Oh histórico No, no Pero lo histórico es por lo abultado Por lo abultado del resultado 4-0 Primera vez que ganan en Paraguay Y yo No O sea Las victorias generalmente en Copa Libertadores Por la calidad de los equipos Son mínimas Ganas 2-1 Ganas 3-2 Ya es un buen resultado Pero ganarle en Libertadores A un equipo del Paraguay 4-0 En su cancha No me va a decir que es algo que No vale la pena destacar No, no Es histórico para ustedes Ustedes que no ganaron nunca en Paraguay Por eso es que dice histórico No No por los 4-0 ¿Cuánto ganó el tigre en Paraguay alguna vez? No, yo no estoy hablando del tigre No estoy hablando de nadie Porque si me pongo a hablar De equipos que han ganado en Paraguay El Gran Oriente Petrolero Con Celio Alves Con Carlos Da Silva Juaba García Equipazo 4-4 Le ganamos 2-1 A Olimpia Y Olimpia habría de ser campeón del mundo 2-1 Pero es que querés también 4-0 4-0 a 2-1 Es ganar Es ganar Está bien Lo histórico es lo amplio de la diferencia A eso me voy No, no, no No es solo el ganar El ganar está bien Ha sido ganar Disculpame Vos pareces historiador La querés acomodar la cosa como te dé la gana Lo único que falta Es que vos también te incluyas en la historia ¿No? Claro, claro Es increíble Licenciado Estuvimos ahí Presentes en este día Ahora, el triunfo ha sido espectacular Está bien Ha sido fantástico Qué bueno Frente a un cerro porteño Torpe Que yo vi Sí, sí Frente a un cerro Que no terminó de acomodarse Que se sintió superior desde el pitazo inicial Pero que no pudo en el terreno de juego Mostrar el por qué era tan superior Como se esperaba Y al final, el arquero se terminó complicando solo Después el defensor Los dos goles primero regaladitos Pero son parte de la presión que ejerce Bolívar En el otro lado para provocar errores Y el 2 a 0 Y después no terminó nunca de acomodarse Me parece bien No Está bien Ahora falta que te pongas vos en esta foto Pero por supuesto Nada más para que seas parte de la historia ¿No? ¿Está bien ahí? Está bien Va abajo Un morocho más, Jaime Nada más Ah, está bien ahí Vamos a ir de asistente logístico Manga de incapaces Te juro por donde lo veo Bueno, ya hay que ir cerrando Hay varios mensajes No los vamos a alcanzar a leer Pero están reclamando ¿Qué dice? ¿Para cuándo la peladita? Esta semana hace mucho frío El médico me recomendó Por favor que no lo haga todavía Porque me va a dar una boca enumoria Señor, usted que es de Camiri ¿Qué le parece el clásico cruceño? Por su accionar Nada que ver ¿Hum? Por su accionar Nada que ver ¿Cómo es eso? Ya se van a unir ahí ¿Vamos? Maestro Qué gusto verlo Por el accionar De este fin de semana Con su camisita verde Pues nada que ver ¿Futbolística no? Es una fiesta futbolera ¿Cómo vas a terminar Haciendo show ahí? No, no tiene nada que ver eso Pero igual Pero estamos hablando de Va la familia Usted dice eso Va la familia Va De las mejores camisitas Ustedes van A ver el estadio Allá en el Tahuich Aguilera Va desde el niño Va la tía Todos Es una fiesta futbolera familiar Y se llena Y es más cara A veces las entradas Que lo que cobra el olívar Aquí en La Paz Son caras Está bien Por eso les digo Me da pena Que la gente responda Tan bien Ante un espectáculo Tan bajo En calidad de fútbol Me va a decir Que el clásico Oriente Blooming Ha tenido calidad Mejor estaba El partido Entre Blooming Entre Aurora Y el Tigre Acá Va a tener mejor calidad De fútbol Que el clásico Entre gustos y sabores Obviamente Y la diferencia Y el marco humano Claro Imagínense Porque yo te estoy Mira te muestro esta foto A ver ¿Qué tiene que ver El rubio? Ya lo vamos a enterar Está bien Qué foto linda Ahí está Ni más cosas Tienen los muertos Estos Un placer Señor Un placer Muchísimas gracias Linda semana ¿Con quién juega su equipo? No tiene idea Linda semana ¿Con quién juega su equipo? Está igual que yo Yo puedo ¿Con qué juega? Se tiene que revisar Yo tengo que estar Mira Yo estoy desde la mañana Con tantos temas En la cabeza De política De economía Se me va Sé que es a las 19 El partido Pero No sé con quién A ver Aquí está A ver Un evento deportivo Que ha llegado El canilita ¿Con quién juega Bolívar? Muestre la portada Muestre la portada ¿Con quién juega Bolívar? No, no No, no Ni siquiera el periódico Dice con quién juega Ni siquiera el periódico Lo están buscando Inclasificado Allá Inclasificado Universitario de Vinto Ahí está Universitario de Vinto Bolívar recibe a universitario Me salvó El periódico Don Juan Gracias Linda semana Un placer Igualmente Vaya calentando todo Para el jueves ¿Jueves o viernes va a ser? Sigo siendo el tibes ¿Jueves o viernes va a ser? ¿La pelada? Cuando baje Ah, o sea No es seguro No, no, no Dicen que hasta el fin de semana Va a mejorar el tiempo Pero por ahí Por ahí me sale Disculpame El médico Ahora por ahí me sale Por una pinche apuesta ¿Puedo perder la vida? No Doctor Valito Mira, así voy a quedar yo A ver, y además el anillo Ah, mira con el anillo A ver, maestro Mira el anillo Ahora sí Mira el anillo Ahora un close-up Para Don Juan A ver, el anillo Aquí, aquí mostrando El dedo chiquito Mira, el dedo chiquito El dedo chiquito El dedo chiquito Venga, a verita A verita A verita Es, es una facha Bueno, vamos Gracias, tengo que cerrar esto Se viene más Gracias Don Juan Vamos a vivir a Santa Cruz Ya Pero Oriente Petrolero Oriente Petrolero Pero Oriente Petrolero Los dejamos a ellos Pausa, ya volvemos